Música Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ver cómo ejecutar un test múltiples veces usando para ello un archivo de datos ¿Y esos archivos de datos qué pueden ser? Puede ser un archivo JSON o un archivo CSV Igual en el ejercicio lo vamos a hacer con ambos archivos para que se hagan una idea de cómo hacerlo Una precondición es simplemente que deben tener instalado Newman ¿Cierto? Si han venido siguiendo el curso pues ya lo deberían tener instalado ¿Listo? Entonces, vamos a... Aquí tenemos por ejemplo este test o este request más bien que tiene los datos quemados acá en la petición ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar este mismo request muchas veces basado en un archivo ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer Lo primero que tenemos entonces que hacer es crear simplemente el archivo el cual queremos leer ¿Listo? Entonces, para ello podemos simplemente usar cualquier editor Yo en este caso voy a usar Sublime Vamos a crearnos un archivo JSON bastante sencillo basado en estos dos campos que tenemos acá ¿Listo? Entonces, acá simplemente vamos a abrir como un arreglo Vamos a crear dos objetivos puede ser por ahora algo sencillo Y aquí podemos poner, por ejemplo el nombre del campo le podemos poner lo que nosotros queramos Entonces, le voy a poner, por ejemplo, nombre el campo y el valor de ese campo ¿Qué va a ser? Pepito coma y el trabajo de Pepito es que es un developer ¿Cierto? El segundo usuario Pepita y es una manager ¿Listo? Aquí le voy a cambiar la vista para que lo veamos mejor Aquí le voy a pegar una formateada Listo Y solamente vamos a poner esos dos usuarios por ahora Lo voy a guardar aquí en mi escritorio Users.json ¿Cuál es la idea? La idea es que nuestro test se ejecute dos veces o dependiendo del número de usuarios que tenga acá se ejecute ¿Listo? Listo Eso es bastante sencillo Entonces tenemos dos usuarios Aquí lo que yo comienzo a cambiar es lo siguiente Entonces acá en vez de dejar quemado el dato vamos a reemplazar por como se representa una variable en Postman Y le voy a poner el nombre del campo ¿Listo? En este caso se llama nombre mi campo que voy a leer y el siguiente campo es trabajo Listo Y ya Así de sencillo es esto ¿Listo? Ahora bien lo que voy a hacer es que voy a venir acá a Runner y voy a buscar por mi colección en este caso es esta Voy a deseleccionar todos solamente voy a dejar crear user que fue la que modificamos voy a seleccionar mi environment ¿Cierto? Y voy a cargar el archivo que acabo de crear Si se dan cuenta lo automáticamente calcula el número de iteraciones que va a hacer en este caso dos porque tenemos dos usuarios ¿Listo? y ahora le voy a dar simplemente run regress y acá efectivamente podemos ver la ejecución podemos comparar lo que se está enviando por cada una de las peticiones acá en la consola aquí puedo ver el request body pepito developer y acá en el request miramos pepita manager ¿Listo? Ahora bien ¿Cómo hacemos lo mismo? pero con un ccb aquí voy a crear un archivo el primero es la cabecera y el segundo es el perdón o sea claramente son las cabeceras nombre de trabajo nombre de los campos es la cabecera y aquí comenzamos ahora sí decir pepito developer y pepita manager ¿Si o no? y simplemente lo guardamos como una extensión ccb entonces aquí lo mismo en el escritorio users.csv listo metamos uno de más como para ver que que cambia los datos ¿Si o que? ahora bien vamos a abrir otra vez nuestro runner rec.res voy a solamente lo mismo selecciono solamente al cual hice la modificación prod select file y seleccionamos el csv y si se dan cuenta acá fíjense que él ya calculó con el nuevo archivo csv y le damos run lo mismo venimos y verificamos solamente en este caso vamos a ver la tercera el tercer request que es el que añadimos de último ¿No? y listo así de sencillo es eso ahora bien ustedes dicen no pero bueno Julián y como hago para ejecutar eso desde línea de comandos porque tengo un jenkins ¿Cierto? entonces aquí es donde cobra vital importancia que tengan instalado el newman ¿Vale? entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente tengo mi colección estoy ubicado sobre ella le doy click acá y vamos a exportar y vamos a exportar esta colección entonces aquí le digo export export y la voy a dejar en el escritorio por ahora ¿Listo? ahí ya exportamos nos abrimos una consola voy a entrar pues me ubico claramente donde tengo mis archivos tengo mis archivos csv user json tengo la colección que acabo de exportar y también recuerden que nosotros estamos usando un environment entonces claramente tenemos que hacer lo mismo vengo a prod y exporto mis variables de entorno listo ahí ya tengo listo todo lo que necesito para ejecutar mis tests ¿Pero qué pasa? yo tengo varios tests ¿Cierto? acá o más bien varias peticiones que es el get users create user y el register user pero a mí solamente me interesa ejecutar este acá ¿Si? entonces eso simplemente se hace con un argumento que le vamos a pasar en la línea de comandos ya lo vamos a ver entonces vamos a escribir newman ¿Si? que va a ser nuestro runner run pasamos el nombre de la colección menos de que es la referencia de ira users punto json o el archivo ya podría hacer aquí csv o json y menos menos folder con el cual hacemos referencia a nuestro a nuestro request también si lo quieren ver también lo pueden ver directamente en el archivo en el archivo que ustedes exportaron exportaron de las rec recs acá si se dan cuenta podemos ver que tenemos varios ítems aquí tenemos ítems get users create user register user finalmente lo que vamos a ejecutar es create user ¿Cierto? entonces vamos acá y tenemos que pasarle eso por línea de comandos a él ¿Listo? entonces create user tal cual como está acá create user y finalmente ejecutamos bueno aquí nos hizo falta algo y fue nuestras variables de entorno eso simplemente lo hacemos con e prod y le pasamos el nombre del archivo a la variable de entorno y ahí efectivamente podemos ver que nuestros tests se ejecutaron satisfactoriamente ahora ¿qué pasa? digamos que ustedes dicen bueno yo también quiero definir lo que yo espero digamos como como diríamos eso como parametrizar el código de respuesta entonces ya comienzan a jugar con su archivo entonces pueden decir código respuesta lo que ustedes esperan el código entonces vamos a decirle que aquí vamos a hacer falla del test claramente el código es diferente es solamente un ejemplo y aquí vamos a decirle que si es 200 entonces debería bueno que actualmente el que nos devuelve a ver a ver ¿cuál es el código? el 201 bueno aquí deberían fallar los dos hagamos fallar dos y vamos a pasar uno nomás entonces 201 manager 2 aquí cambiamos y modificamos el users.json ¿vale? entonces aquí deberían fallar dos y pasar uno ahora bien mi aserción ahora yo tengo que modificar mi test porque yo aquí tengo quemado el código de respuesta que se espera y acá hago exactamente lo mismo perdón aquí no es lo mismo aquí simplemente lo que yo tengo que decirle es obtener una variable ¿listo? ¿cuál variable va a ser? pues código respuesta ¿cierto? que es el nombre del campo que tengo acá código respuesta y aquí lo que yo puedo hacer simplemente expected response response code puede ser ¿cierto? y el valor que almaciene eso es el que con el cual vamos a hacer la aserción y listo entonces lo hacemos un poquito más parametrizado nuestro test y las aserciones ¿vale? listo entonces claramente nos toca volver a exportar toca volver a exportar la la colección porque ya tiene una data export y en el desktop vamos a volver a ejecutar recuerden que acá ustedes en la ruta si no están en el mismo nivel ustedes pueden modificar la ruta para apuntar o sea ustedes pueden poner el path completo acá no sé downloads todo el path donde estén aquí porque como yo tengo todo en el mismo en la misma carpeta pues se puede hacer así igual es debería mantener de alguna manera todo en la misma carpeta ¿no? todo bien versionado bien organizado pero puede que tengan niveles de carpeta pues simplemente se mueven dentro de los niveles usando el slash ¿listo? bueno entonces aquí tenemos el users menos menos folder que hace referencia al test y las variables ¿listo? ejecutamos y aquí vemos que el de acá funcionó el 201 el código de respuesta es 201 aquí pues funcionó pero acá fallan porque esos están esperando otro código de respuesta diferente y listo de esa manera así de fácil podemos ejecutar e iterar sobre un archivo JSON o CSV para ejecutar nuestros tests de forma parametrizada bueno espero que les haya gustado este video si tienen alguna duda por favor no olviden dejarla en los comentarios si quieren que se crea un video con respecto a algo específico en Postman también lo pueden dejar ahí no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto